y por supuesto que si de no se podía pues pasar desapercibido el otro fichaje del jugador que trajo motagua y en este caso se trata del hermano de carlos meléndez ya lo habíamos hablado en algunos vídeos les había dicho yo que denis meléndez es uno de los jugadores que importaba para el motagua y en este caso pues motagua se lo trajo es un jugador pues nacionalidad hondureño tiene 27 años tiene 176 de estatura pesos 68 kilos posiciones mediocampista piávila el derecho y jugó en el victoria y después jugó en el vida así que es un jugador que tiene buenas características para motagua será pues no sé la verdad tengo mis dudas yo le había dicho la vez pasada que este tipo de jugador me suena como como edu y maldonado como un pin gutiérrez que no tiene oportunidades de jugar que sólo lo ponen para no sé porque el problema es que si siguen in road a mí me preocupan los fichajes porque es poco o nada lo que estos jugadores han jugado como ustedes pueden ver en jugadores como el que tuvo motagua el pin gutiérrez edwin maldonado aquel aquel huelcon que lo contrataron y para nada nunca jugó entonces no sé la verdad no sé pero igual ahí vamos a ver algunas jugadas es poco lo que hay señores porque de verdad o sea es muy poco lo que se puede encontrar entonces aquí están algunas de las jugadas del jugador denis meléndez hermano de carlos meléndez y bueno dejen su comentario como siempre estamos pendientes de más vídeos nos veremos en el siguiente vídeo vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.